La Comisión Especial Legislativa que investiga la compra del cemento chino se prepara para rendir su informe el próximo lunes 18 de diciembre. Después de cuatro meses de trabajo y comparecencias, los diputados que integran esta comisión buscarán entregar un informe unánime, por lo menos así lo visualiza el presidente de este panel legislativo, el diputado del Partido de Liberación Nacional, Ronnie Monge. Las recomendaciones pueden acogerse de forma de mayoría absoluta o mayoría simple o total y si alguno se separa de eso, tendrá la posibilidad de salvar el voto y explicar por qué no lo vota. Eso es lo que nos permite, si finalmente llegamos juntos hasta el final, es que el informe sea suscrito por los nueve miembros de la comisión. Para la presentación de este informe, los legisladores costarricenses contaron con la asesoría de la abogada y criminóloga del organismo de investigación judicial María Vargas para ordenar la investigación en un flujograma de los hechos investigados en el cual los diputados también tuvieron que descartar y clasificar los reportes de diversas personas por este caso. Cada noticia de prensa, cada frase dicha en una entrevista está hoy volcada en una matriz que será convertida en lo que ella llama un flujograma, lo cual hará de un fácil acceso y de una fácil comprensión para la ciudadanía el llamado hecho del cementazo. Hubo que leer muchos documentos, gastar muchas horas estudiando, haciendo llamadas, procesando información. Yo recibí muchas llamadas para decirme de hechos y yo tenía que comprobarlos antes de traer personas a la comisión y de hecho como el 80% eran mentiras o exageraciones o irrelevancias. En este panel, integrado por diputados de diversos partidos políticos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, han comparecido más de 130 personas para esclarecer un caso conocido como el cementazo, en el cual se otorgó un préstamo de más de 30 millones de dólares al empresario Juan Carlos Bolaños por parte del estatal Banco de Costa Rica, y que tiene en prisión preventiva a seis funcionarios de la entidad financiera y al propio Bolaños. El informe de esta comisión legisladora también abordará la compra de la hidroeléctrica Aguasarcas en el norte de Costa Rica.